Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo. Ahora te lo vas a sacar un corte de abajo.